Siguiendo con el tema de la policía hubo una polémica, el tema de las oposiciones, la policía local, la oposición criticó, criticó el sindicato CPPM, en fin, ¿qué ha pasado ahí? ¿Realmente ha habido transparencia o se quejan de vicio? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo no creo que ha habido tantas críticas, de hecho ha habido poca crítica, y la crítica que ha habido a nivel político de la oposición se demuestra que por desconocimiento no sabían, no sabían lo que estaban criticando, habían escuchado a oposidos, habían escuchado a algunas personas que criticaban, y claro que no es difícil, ¿vale? Pero se ha demostrado que realmente lo que se hizo en Sanse se hace en todos los sitios, por lo tanto, las críticas son productivas, la práctica se aprende, pero más transparencia que en esta oposición creo que no ha habido, creo que no se demuestró que todas las relaciones que habían hecho eran reales y por lo tanto no hay ningún problema. Entonces se hace en otros sitios el poner prácticamente el mismo examen que en otro municipio, ¿cómo ha ocurrido aquí? No, creo que no es así, creo que también se está hablando de desconocimiento, o sea, si el examen que se hizo en otro municipio, parecido, no igual, parecido, se llega a publicar, pero es que no se publicó, se hizo un examen un día, un examen, que creo recordar, no te puedo decir, se presentaron cinco personas en Sanseñor Reyes y se presentaron las cinco personas, o se presentaron las cuatro, o sea, el examen no era público, entonces un examen que cualquiera se puede presentar. Evidentemente, en todos los municipios los temas son casi iguales, por lo tanto, igual que en Sanseñor Reyes, se puede presentar un examen muy similar en cualquier municipio. Bueno, en este caso había preguntas prácticamente calcadas. Es que si los temas son iguales, yo entiendo que se pueden hacer igual, ¿no? Vamos, no sé, yo entiendo que cuando tú te examinas en la universidad, los temas son iguales en una universidad que en otra, y si las preguntas son similares, es porque entran los mismos temas, por lo tanto, que en policía es igual.